¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Alguna vez en su vida se ha detenido a mirar las bandas de guerra, más que todo en los desfiles del pueblo o en las procesiones religiosas de Semana Santa. Básicamente lo que es una banda de guerra es un conjunto de personas que realizan toques o marcheadas militares. Cada una con un significado propio, ya sean fúnebres, ya sean así de protocolo o cosas así. Un sueño mío era poder armar mi propia banda, pues de este tipo. No fue hasta la Semana Santa de este año que mi sueño se hizo realidad. Formé una pequeña banda militar con mis amigos y la verdad es que fuera de nuestros pésimos ensayos, la verdad es que pudimos dar un buen espectáculo en las procesiones. La gente nos aplaudió, nos dijo que tocamos muy bien, así que puedo tachar eso como de mi lista de deseos y cosas por hacer en esta. Obviamente tengo el objetivo de ampliarla, de seguirla mejorando, así que esta vez les voy a mostrar como las pruebas de fuego que tuvimos, los ensayos y más básicamente el inicio de la banda de los Faustis. marcha número uno, con compás, marcha. Bueno, ahí se nos escucha bien, ¿no? Para ser primerizos y tal, la verdad es que estaba bastante bien. Pero llevábamos dos meses ensayando y estábamos ya a dos días de empezar las presentaciones en las procesiones y aquí sí vienen ya los ensayos, ensayos entre comillas, mejor dicho. Y que coordinábamos, no viene una cagada mía. Y dan eso. Porque así hacen la procesión. Saque pecho, calle pez, man, firme, estoy grabando, esa voz de parro. Dos, tres, chas. Marcha número cuatro, con compás, mar. Sí, ahí me olvido. Estúpido. Para que luego no se extrañen y estén preguntando de ahí por qué están diciendo de la selección y yo no sé qué. Ese día que grabamos eso jugó Colombia, no me acuerdo, estaba jugando algo con el tema del Mundial de Rusia y perdieron los desgraciados, pero nosotros estábamos todos animados. ¡Que la selección! Por ahí gritando por toda la calle. Él lo saqué de nuestro... ¡El paliziano cabrón! Bueno, y lo grabé. Bueno, acabó el toque de mi selección. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Ah! ¡Este, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!